Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión vamos a estar descargando el programa de iTunes en esta computadora como pueden ver no está el programa todavía, entonces nos vamos a dirigir acá a nuestro navegador favorito y vamos a poner descargar iTunes le damos enter y aquí nos sale una gran infinidad de páginas en donde nosotros podemos descargar entonces en donde realmente nosotros tenemos que descargar el programa oficial bueno como pueden ver aquí arribita dice Apple Support y tenemos que asegurarnos que esta dirección sea la del fabricante o la página oficial dice support.apple.com entonces le vamos a dar clic acá de igual manera les voy a estar dejando el enlace aquí en la descripción de este video aquí nos lleva a otra página en donde podemos descargar el iTunes directamente desde el Microsoft Store que sería la tienda de Windows pero si no quieren hacer todo ese proceso entonces pueden descargarlo por medio de estos dos enlace que están por acá primero acá dice si no puedes acceder a Microsoft Store que es lo que yo les mencionaba entonces tenemos acá dos opciones descargar iTunes 12.10.11 para Windows 10 de 64 bits o de 32 bits ahora si nosotros no sabemos cuál descargar entonces nos vamos acá fácilmente al explorador de archivos y aquí nos vamos a ir a equipo ahora acá le vamos a dar clic derecho nos vamos a propiedades y nos sale esta información y acá tendría que estar lo que nosotros estamos buscando que sería esto miren tipo de sistema sistema operativo 64 bits entonces nosotros necesitamos el programa de 64 bits cerramos acá cerramos también acá y regresamos necesitamos este enlace o esta descarga le damos acá un clic y como pueden ver aquí está empezando a descargar el programa esto es bastante sencillo entonces vamos a esperar un momentito a que el programa descargue mientras nos vamos nuevamente acá a explorador de archivos nos vamos acá a descargas y aquí tendría que aparecer miren es esto hoy sin confirmar vamos a esperar a que descargue por completo que sería lo mismo que es esto miren bueno vamos a esperar un momentito que descargue es bastante rápido bueno aquí podría tardar bastante tiempo pero todo va a depender de la velocidad de nuestro internet eso es bastante importante ahora si nosotros tenemos nuestra computadora conectada a un teléfono pues tendríamos que asegurarnos que tengamos bastante gigas de descarga ya va a terminar ya va a terminar esto es bastante sencillo y bastante rápido vamos a ver como nos va voy a darle acá en actualizar a ver si deja no deja todavía ahí está aquí está el instalador bueno que tenemos que hacer con este programita únicamente tenemos que darle doble clic incluso nosotros podríamos venir acá en descargas o incluso podríamos venir acá en esta partecita de nuestro navegador le damos acá le damos un clic y como pueden ver nos está diciendo que si queremos ejecutar el archivo o no entonces le damos acá en ejecutar aquí ya podríamos darle minimizar o cerrar no importa y aquí empezó entonces el proceso de instalación le damos siguiente acá vamos a escoger nuestro idioma aquí podemos escoger lo que nosotros querramos por ejemplo en esta pestaña dice agregar un acceso directo a iTunes en mi escritorio si no queremos que aparezca nada en nuestro escritorio pues tendríamos que desmarcar esto y lo mismo hacemos con nosotros ahora acá tendríamos que nosotros ver el destino en donde se va a almacenar o donde se va a instalar el programa que sería acá carpeta de destino aquí lo podríamos cambiar y nosotros escogemos en donde quisiéramos entonces le damos acá en cancelar porque yo lo voy a dejar así como está entonces le voy a dar acá en instalar nos da una advertencia le vamos a dar que sí y esperamos a que empiece tenemos que esperar tenemos que ser pacientes a que todo este proceso de instalación culmine para no tener ningún tipo de error en nuestra computadora nos sale otra ventana de advertencia le decimos que sí para que siga con el proceso mientras vamos a tomarnos un café a descansar un poquito a tomar el sol listo ahora nos sale acá que felicidades se instaló ahí tenemos correctamente en el equipo entonces acá podemos desmarcar o marcar depende de lo que querramos en mi caso lo voy a dejar así porque necesito abrir de una vez el programa bueno mejor le vamos a dar acá y le vamos a dar en finalizar listo ahora si pueden observar nos dejó un icono aquí en el escritorio y este sería el programa básicamente que ya está instalado dentro de nuestro ordenador ahora le vamos a dar doble clic únicamente no tenemos que hacer nada más le damos acá en acepto y como pueden ver ya tenemos el programa de iTunes en nuestra computadora Windows dice que hay una nueva versión de iTunes 12.13.1 disponible y entonces le vamos a dar acá en descargar iTunes pero yo lo voy a hacer después lo que quiero mostrarles es algunas cosas aquí nosotros con este programa podemos vincular nuestro iPhone cuando conectemos nuestro iPhone aquí va a aparecer un telefonito en donde nosotros podemos acceder a manipular todo lo que tengamos dentro de nuestro dispositivo y aquí tenemos una carpeta en donde podemos cargar nosotros nuestras películas programas podcasts autolibros o música eso sería únicamente y así es como se instala fácilmente el programa de iTunes en nuestra computadora recuerden que aquí no tenemos que poner ningún correo electrónico contraseña nada no tenemos que poner nada este programa es completamente gratuito entonces espero que les haya servido este tutorial y los veo en otro video